La Pajaria La Pajaria Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron La Pajaria Baila, baila el continente del pincón, despertándonos, montajeándonos Baila, baila el continente del pincón, agitando, enamorándonos Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron Baila, baila el continente del pincón, despertándonos, amor ánimos Oiga que no nos baila, baila con tenerte aquí tú Imaginándonos enamorándonos Con un pedacito del planeta que Manatín y chum, manatín y chum Con un pedacito del planeta que No pudieron, no pudieron No pudieron, no pudieron No pudieron, no pudieron